Preparémonos para escuchar la palabra de Dios del día de hoy. De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, no se pongan tanto de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Y quien nos falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes, y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio, por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño, y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos, y sin embargo contamina al cuerpo entero. Prendida por el infierno, incendia todo curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos, se pueden domar, y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos todo al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que todas las naciones alaben al Señor con el salmo responsorial. Tú nos protegerás Señor, sálvanos tú Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, siempre hablan con doblez sus corazones. Tú nos protegerás Señor. Exterminas Señor a los hipócritas y a los que dicen fanfarrones. La lengua es nuestra fuerza, quien será el que se atreva a darnos órdenes. Tú nos protegerás Señor. Tus palabras Señor, si son sinceras, son plata refinada siete veces. Tú nos protegerás Señor, nos librarás de esta gente para siempre. Tú nos protegerás Señor. Abramos nuestro corazón al Divino Maestro, que nos habla a través del Santo Evangelio, con palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero, y que tiene que poner todo en orden, entonces, ¿Cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjemenos iluminar por la reflexión del Santo Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de la transfiguración del Señor. Cristo nos muestra claramente, a través de sus discípulos, la gloria que ha recibido de su Padre. Seis días después de hablar de esta gloria, Jesús va a mostrar a sus más íntimos amigos un anticipo de esta gloria con la que volverá al final de los tiempos. Este momento será para los suyos una confirmación más de la fe antes de los acontecimientos de su pasión y muerte. La felicidad que da la experiencia de Cristo no puede confararse a la felicidad pasajera. Tanta es la fuerza sentida por los discípulos que hace exclamar al mismo Pedro, qué bien se está aquí. Y olvidándose de sí mismo, se ofrecerá para albergar a Moisés, Elías y a Jesús, edificando tres tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!